Tenemos que desterrar cualquier vínculo entre la política y el narcotráfico y eso incluye a alcaldes que han liderado procesos de recolección de firmas, tanto respecto de los procesos de afiliación a partidos políticos o a candidaturas independientes. Esto tiene que investigarse, tiene que aclararse, tenemos que desterrar de raíz cualquier vínculo entre el narcotráfico y la política. Tiene que investigarse todo lo relacionado con el alcalde de San Ramón y tenemos que desterrar cualquier vínculo incipiente que pueda existir entre el narcotráfico y la política. Acá hay una situación que está investigando el Ministerio Público y es muy importante que le demos la autonomía al Ministerio Público para que pueda investigar cualquier hecho constitutivo de delito y que diga relación de vínculos entre la política y el narcotráfico.